Amigos he llegado la hora de hacer el unboxing de los Puma RS edición Mario Galaxy como lo pueden ver, aquí está el nombre, por el 35 aniversario de Mario los compré, ya hemos hecho varios unboxings acá en el canal y pues este yo creo que va a ser el último de 35 años de Mario, ahí está Puma con Super Mario, los conseguí en DP Street, en internet ya estaban agotados, ya no había de mi talla, ya no había en ningún lado, entonces hay varios modelos todavía de otros Marios, por ejemplo esta de Mario 64, otra silueta, esta también de Mario Sunshine, pero pues los de Mario Galaxy para mí fueron los mejores y no quería estrenarlos sin aprovechar el unboxing, porque vean nada más la caja, ahí se ven todos los Marios, bueno casi todos los Marios que ha habido, ahí está el Mario Odyssey y el Mario original, este pues yo creo que es el Mario, el del Wii, el New Super Mario Bros, este es el Mario 2, el 64, el Galaxy, ahí está el Mario Sunshine, Mario Maker, no sé si 1 o 2, este es el Mario del 3D, el 3D Land, el Mario del celular, Mario Maker otra vez y pues vean, están todos los juegos, esto cambia dependiendo de los tenis que compraste, si son del 64, pues el Mario va a ser del 64, en este caso es del Galaxy y ahí está Luma, mira, aquí está del Galaxy 2, el DS, pues bueno, el papel igualito, todos los Marios ahí están, lo voy a guardar pero no prometo nada porque luego se me van perdiendo, aquí están los tenis, chequenlos nada más, chequenlos, vean nada más, para empezar, tiene aquí en la lengüeta Luma de Mario Galaxy, aquí también, ahí está el modelo, tiene como que estrellitas, así manchitas blancas simulando pues estrellas, también aquí y vean, en este caso trae la estrella, en el Mario Sunshine trae un sol y en el Mario, bueno esta es la super estrella y en el Mario, los tenis de Mario 64 traen una estrella pero la que es puntiaguda, o sea la primerita, la normalita, este es un detalle que a mi me gustó más chin, este, este la neta ni se lo quiero quitar, o sea los quiero usar así con todo y este porque está muy perro, igual si tú compras los del Sunshine, sale uno del Sunshine, pero para mí este fue el modelo más perrón, estuve pensando en comprar los del 64, estos yo creo que es totalmente mi estilo, la suela dice Super Mario Galaxy, ahí van a poder ver, Super Mario Galaxy, la otra es igualita, trae unas agujetas extras ahí, si las quieres cambiar, y aquí este detalle está bien perro, el 2007 es el año en que salió el juego, en los de Mario 64 trae el 1996, en el de Mario Sunshine trae el 2003, si no me equivoco 2003, 2004, y acá pues en este caso el 2007, voy a hacer unas tomas ya con ellos puestos para que los vean, pero la neta es que no los puede dejar pasar, y están muy chilos, la neta, ustedes que opinan de estos temas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.